¿Cuánto siento defraudarte y me puedes despreciar? Pues de pronto sé que debo dejarte, no lo puedo remediar Tú te quedas tan callada, no te explicas la razón Y te sientes por mi culpa desgraciada, sé que no tendré perdón Pero debes comprenderme, si me marcho ya Por tu bien has de dejar de quererme, tienes que olvidar ¿Para qué fingir, cariño, que no te deje dar? Porque mi destino está ya marcado Hay en mi vida otra vida, el amor de verdad Estoy seguro que esta noche, sin dormir la encontraré Sé muy bien que él no me hará algún reproche Y perdón le pediré Pero debes comprenderme, si me marcho ya Por tu bien has de dejar de quererme, tienes que olvidar ¿Para qué fingir, cariño, que no te deje dar? Porque mi destino está ya marcado Hay en mi vida otra vida, el amor de verdad He salido en un instante Y comprende que lo nuestro se acabó Y comprende que lo más importante Es el verdadero amor 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 Es el verdadero amor